Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario. Aficionados se viven contra Argentina, no se sabía que con una Argentina orgida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo se nos viene. Y es que la selección mexicana de fútbol se enfrenta a Surinam en partido amistoso. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, llenen de amor este video dejando su like. Si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá y aparte goleará a la selección de Surinam. Amigos, si ustedes quieren ver este partido totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidazos amistosos no serán transmitidos. Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo se nos viene. Y es que amigos, el Tricolor, los ahora dirigidos por Diego Coca, hacen su debut en la CONCACAF Nations League ante el equipo de Surinam. Este partidazo se va a jugar este juevesito y da inicio a las 6 de la tarde en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, el Tricolor, los dirigidos por Diego Coca, como recordaremos, no tuvo un buen papel en el Mundial. Ya que después de 3 partidos, no logró clasificarse a los octavos de final. Y esto amigos, le costó el puesto al Tata Martino, por lo que ahora amigos, de la mano de Diego Coca, entrenador dos veces campeón con el Atlas, buscará sacar su primera victoria ante el equipo de Surinam. Y bueno, que mejor manera de hacerlo con todos sus titulares y con todas las figuras, como en este caso los como los son Henry Martin y Memo Choa, que están destacando en sus equipos. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y Surinam lo podrá seguir por la señal en vivo de Cracks. Este partidazo lo podrán disfrutar por el canal 5 de Televista y también por Azteca Deportes, por el canal de Azteca 7. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor si ustedes apoyan a la selección de México. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.